¡Vamos! ¡Désela! 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 ¡Vamos! ¡Uy papá! ¡Qué más gente! ¡Qué buena! ¡Qué lindo! Ya no aguantas Sí, ahí oílo ¡Increíble! ¿Cómo es todo? ¡Ven! ¡A ver si está ahí! ¡Désela adelante! ¡Oh, guapos! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué, boli! ¡Vamos! 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 ¡Eterno incluso! Le cae mal los equipos de amarillos ¡Venga! ¡Ven! 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 Y arreglales es clave porque, por ejemplo, ahorita... ¡Oh, boy! ¡Cabado, mía! ¡Bien! 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 ¡Qué increíble! ¡Hil y Cocho! ¡Cómo estás aquí? ¿Qué hice de năm? ¡Bien, Nerida! ¡Bien! ¡Bien, Nerida! ¡Gracias!